Cosco anunció que se viene el streaming en la punta del obelisco y lo invitó al Momo Benavides. El streamer compartió un video a través de su canal de YouTube en donde se lo podía observar junto a su colega y amigo Jerónimo Benavides, en donde realizó el anuncio de que Momo estaría presente también en el histórico stream que planea realizar desde el emblemático obelisco de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien no confirmó la fecha, deslizó que probablemente lo lleven adelante este próximo lunes 13 de diciembre, aunque de momento no se oficializó ni el día ni el horario. El desafío surgió hace unos días atrás, cuando Martín Pérez Di Salvo participó de una entrevista realizada por Mario Pergolini en su programa llamado Maldición va a ser un día hermoso, que se transmite por Vorterix. Fue allí donde comenzó la iniciativa, que fue promocionada por la marca Samsung, la cual está detrás de la organización de la transmisión. Yo animarme, me animo porque me parece histórico, no sabía que se podía desde el obelisco hacer algo. ¿Pero aceptarías el desafío de streamear desde el obelisco? ¿Me estás desafiando? Sí, claro, claro, claro. Sí, obvio. Es un desafío. ¿Y con qué streameamos? ¿Con celular? Sí, se puede con celular. Yo no sé qué tan grande es, pero si se puede subir una computadora también se puede con computadora. Ah, para, para, ahí Samsung publicó algo, para. Si nos empezás a seguir subimos juntos. Ah, y una carita canchero. Acá me dicen que Samsung se coparía en subir junto, en transmitir de arriba del obelisco. ¿Y quién lo arregla? ¿Samsung? Eh... Obelisco. Ok, vea, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir... Yo te voy a seguir a vos. Obelisco. Obelisco. Bueno, esto es rápido. De esta forma se estima que a la brevedad se realice el importante directo, que fue catalogado por el propio streamer como un acontecimiento histórico para toda la escena del stream, dado que sería la primera vez que se realiza un directo desde la parte superior del mítico obelisco. Lo importante es la relevancia que va a tener. No sé si sos consciente de que... Historia. Hay un montón de picantes que no tienen acceso a eso. Igual lo más histórico no es solo que nos subamos nosotros dos en representación, sino colgar una bandera y que pasen los autos y vean el logo de la Cosco Army en la punta del obelisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!